LOS COSAS LOS COSAS TIENE BOÑAR LOS COSAS TIENE BOÑAR Y EL MARAGATO EN LA TORRE Y EN LA PLAZA EL NEGRILLÓN Y EL MARAGATO EN LA TORRE Y EN LA PLAZA EL NEGRILLÓN QUE CUANDO LLUEVE CANTO MADREÑA RUGEN LOS CABREN SOBRE LAS PEÑAS SOBRE LAS PEÑAS LEGEN SOBRE LAS ROJAS QUE CUANDO LLUEVE CANTO A LOCHA LOS COSAS TIENE BOÑAR LOS COSAS TIENE BOÑAR LOS COSAS TIENE BOÑAR que una mujer en el baile que menos puede perder, que una mujer en el baile que menos puede perder, que cuando llueve el campo madriña, ruge los cabrones sobre las peñas, sobre las peñas y sobre las rocas, que cuando llueve el campo galochas. Gracias por ver el video.